Como cada mes, Sony ya ha anunciado la lista de los juegos que se podrán descargar para sus consolas completamente gratis los miembros de PlayStation Plus. Para empezar, en PlayStation 4 tenemos Broforce, un juego de acción y plataformas en 2D con tintes de ochentero, en el que curiosamente tendremos que controlar a personajes con nombres como Ripley, Rambo, John McClane o Chuck Norris. Pues nada, que disfrutaremos de lo más cercano a la saga Mercenarios en nuestra consola favorita. También en PlayStation 4 encontraremos Galax Z, un juego de acción y navecitas en el que tendremos que vernos las con hordas de enemigos, todo un porcentaje de velocidad y efectos en el que solo los que tengan grandes reflejos saldrán bien parados. Ya en PlayStation 3 encontramos dos juegos. Para empezar, y sin abandonar el género de las batallas espaciales, podremos disfrutar de Super Stardust HD, un juego en el que tendremos que movernos por entornos esféricos para acabar con cientos de enemigos. También en PlayStation 3 encontramos el curioso The Last Guy, un juego que nos permite movernos por un mapa tomado por satélite para ayudar a los supervivientes de una catástrofe de centenares de zombies que quieren merendárselos. Un curioso formato que sin duda es muy deudor de su procedencia nipona. Ya en zona PlayStation Vita encontramos dos juegos. El primero es Flame Over, un título en el que tendremos que controlar a un bombero en un mastodóntico rascacielos en la capital del Reino Unido. Y para acabar, Reality Fighters, el título con el que Novorama se estrenó en la consola portátil que nos planteaba meternos en un juego de lucha en el que los personajes se batían en el cobre en nuestra propia mesa. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente podrás ver más reportajes en Vandal Televisión. ¡Hasta entonces!